Hola chicos, en este tutorial les mostraremos cómo generar recursos ilimitados en este juego móvil de Dream League Soccer. Como puedes ver, ya he usado este truco y todo funciona bien. Este método es muy fácil. Mire este tutorial con atención y siga todos los pasos. Completará el proceso en unos minutos. Empecemos ahora. Todos, he abierto mi aplicación Dream League Soccer. Y haz clic en mi perfil de Dream League Soccer. Ahora, copie mi ID o nombre de usuario de Dream League Soccer. Y mostrar que mi cuenta de la aplicación Dream League Soccer tiene 1520 monedas y 0 gemas. Cómo conseguir tus monedas y gemas de Dream League Soccer gratis. Mira el vídeo completo y de esta manera también conseguirás monedas y gemas gratis. Ahora, copie el aqueo y obtenga el enlace de la descripción o pantalla de vídeo. Abras un navegador Chrome o el que prefiera para navegar. Pegue o vaya a nuestro sitio web www.duscoins.sitio Elija la cantidad de recursos que desea generar y luego haga clic en el botón más del cuadro de monedas y en el botón más del cuadro de gemas. Envíe su ID o nombre de usuario de Dream League Soccer Elige tu plataforma a iOS o Android Genera en el procesamiento tus recompensas Ahora todo lo que queda por hacer Para demostrar que no eres un bot Necesitamos completar una tarea simple para evitar la mala conducta de los bots en nuestro sistema Los recursos enviarán a su nombre de usuario después de completar con éxito la tarea Aceleremos el vídeo para este proceso ¡Suscríbete al canal! Gracias por completar el proceso completo Como puedes ver, recursos generados Ha funcionado bien y se añaden recursos a este juego de Dream League Soccer Gracias por ver este vídeo ¡Suscríbete al canal!